El tiro con arco femenil en México se ha puesto en la esfera mundial con sus mejores cartas con Aida Román, subcampeona olímpica en Londres 2012, y Mariana Avitia, medallista de bronce en esa misma justa. Ambas competidoras han sido motivación para las nuevas generaciones como la baja californiana Gabriela Bayardo, la hidalguense Brenda Merino o la sonorense Margarita Valencia, quienes se apuntan para ser las sucesoras de las medallistas olímpicas. El tiro con arco mexicano tuvo un repunto en la captación de adeptos tras las preseas de Londres 2012, debido a que aumentó en un 50% la participación de jóvenes, principalmente en entidades del país como Jalisco, Nuevo León y Sonora. Sin embargo, requiere de más inversión de las autoridades deportivas para la creación de centros de entrenamiento y desde luego de entrenadores capacitados para formar a arqueros de nivel competitivo. Para la subcampeona olímpica de Londres 2012, Aida Román, quien pasó a la historia al ser la primera arquera en obtener medalla en una justa veraniega en la historia de este deporte, el trabajo realizado en cada una de las entidades ha dado muestra del nivel de la arquería femenil, Notimex.